¡Muy buenas, fantamagóricos! Soy InteresMile y estamos en una nueva video de reacción. Y luego de haberme visto la puta maravilla que hizo Alan Becker con su último video... ...que para quien no ha visto mi reacción, les dejo la tarjetita ahí... ...nos toca Hello a Boss, pero... ...esto es distinto. Porque ya el título me hizo dudar si lo había escrito mal o no. Pero claro, miré un poquito y ahora les pongo un poquito de contexto. Esto es Hello a Boss, Queen Bee, Season 1, Episodio 8. ¿Por qué hago énfasis en Season 1? Porque en el Episodio 7 de Geluba... ...si mi memoria no me falla... ...Blitz llega a la casa muerto en vida prácticamente... ...a llorar en el sofá. Pero cuando va a ver si está Luna... ...Luna le dijo una nota diciendo que se fue de fiesta con Tex. Y por el primer frame que tenemos delante... ...Luna vestidita de forma muy bonita. No vamos a discutirlo, está muy bonita. Esto tiene pinta de que es esa fiesta. Así que... ...no digo mucho más. Parece que hubo un revuelo en Twitter por este vídeo. Y miré el Twitter de Fasting. Y por lo visto hay una canción aquí... ...que puede tirarme el contenido de terceros de tres pares de narices. Pero... ...como he dicho siempre... Si... ...tengo que comerme el contenido de terceros... ...me lo tendré que comer. Es que no lo he podido de otra forma. Me lo tendré que comer. Si me tiré el contenido de terceros por imagen... ...ya saben que va a estar en mi marca de agua. Ustedes ya lo saben. Y dejé en este caso programado... ...la traducción del inglés... ...que está traducido al inglés directamente... ...para que lo traducido al español para las personas que no lo entienden. Y obviamente... ...la... ...si es que Fasting... ...porque al parecer Fasting tiene dudas de si doblar esto. Si Fasting llega a doblar este episodio... ...lo se tiene en mi canal. Si no... ...por alguna razón será. En fin... ...no los entretengo mucho más. Link en la descripción, como siempre, de Beatsy Pop y del vídeo en cuestión. Y nada más que añadir. Tres... ...dos... ...uno... ...pop. Ay, pobrecita. El teléfono suena. Wait. Claro, porque... ¿Quieres que te despegue aquí? Oh... Uh... Sí... Esto se ve bien. No he estado aquí antes. Claro. Ella fue por su cuenta. Ella fue por su cuenta. Hey, I'm here. Oh, shit. Here... I'm here. O sea... Estoy emocionando que todavía le tiene ganas. Él tiene ganas. I'm so glad. No, no. So... scale. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No. No, no, no. Entonces, yo le digo a ti. No voy a llegar a ganar a ganar si eres maldita esta vez. Eso es tan... no, fich. No, fich. Ha, 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 ha. Sí, eso pasa todo el tiempo. O-M-G. Luna? Lunatic Luna? ¿Eso? Uh, sí, es Luna. Sí, wow. No puedo creer que estás apareciendo a otra parte. O sea, quiero decir, ¿no recuerdas la última? Estoy seguro que me recuerdas. Sí, ¿esto? ¿Esto es tú, verdad? ¿Eso todavía tiene? Me da la gloria. Sabes que debes mantener las cosas que te dan gloria. Wow, estás siendo realmente negativa. ¿Que pasó Luna? Es que... Ya partimos con un personaje pedante. Que ya me cae como el hoyo, ya. Por Luna, ya. O sea... Ojalá le arranque el pelo. Ojalá se lo arranque. Well, maybe it's because I'm in the presence of a massive bitch My dog Wow What? Is that not an okay thing to say? Like, come on, it's true Did I miss anything? No, no, no No, nothing No How are my dirty bitches doing tonight? Y'all ready to party with the queen bee of glad to me Come on Queen bee La reine es el jefe del adiós de la gula The honey is flowing tonight And this bitch about to get fucking wild Let's get it started Creo que esa es la canción Creo que esta es la canción en cuestión Parece que me tiene el conte Es muy buen ritmo Hey, I don't know why I'm what you want But it's the truth I'm not your lie Let them me cake Let them me pie Oh baby Pura referencia a cosas dulces Claro, referencia a la gula El hecho de comer por placer Pero en serio la animación está increíble Pero en serio la animación está increíble Pero en serio la animación está increíble Y lo esperamos No hay Como a todo ¿Cómo se nota que es literalmente la jefa del anillo de la gula? Porque literalmente o crece las cosas comestibles o crea las cosas comestibles. Bueno, si me cae con el teño de terceros, da igual. Así de claro lo digo, da igual. Pero tendré que comer con patatas. Ahora la pregunta es, si es que por algún casual Fastydubes y su grupo hacen el doblaje de esto, ¿quién se atreverá a hacer la voz de esta chica? ¿Quién se atreverá a hacerla? ¡Ay, pobrecita Luna! ¡Oh, oh! ¡Vortex! La partida está disfrutando ahora. Pero, me siento que me fui un poco más difícil con la confeti esta vez. Tengo como un rango en mi vagina ahora mismo. ¡Oh, hey! ¿Es la chica dulce que me dijiste sobre? ¿Excuse? ¡Es una chica chica! ¡Oh, hey! ¿Dónde has estado hiding, chica? ¿Hay algo divertido? ¡Nah! Estoy muy alta en toda esta energía de la que me gustan ahora mismo. Tec dice que no te vas a invitar mucho. Espero que este chico chico que se pueda servir como divertido por primera vez. ¡Auch! ¡Belfegor! ¡Vaya! Tenemos a un hombre de demonios famosos también aquí. ¡Y la novia! ¡Tex! ¡Tex! ¡Es que es... ¡Todo bien! ¡Y la novia! ¡No, tu eres mi nueva persona favorita! ¿Estoy, no? ¡Sí, chica! ¡No, realmente! ¡Suscríbete al primer momento que vi a Satan tan su pierna! ¡Eso se... ¡Uh! ¡Todo bien! ¡No! Y luego quería morir, porque era tan raro, porque él es más como un hermano para mí, ¿sabes? Pero no, en realidad, mi hermano. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Es que, fíjense en la reacción. O sea, claro. Ha mencionado a Félix Fegor, y acaba de decir que tuvo una relación con Satanás, o sea, el pudo va nada más del puto infierno. ¿Tu persona favorita? ¿Estoy, pero? No, en realidad. Me recuerda la primera vez que vi a Satanás sin una camisa. ¿Habrá tenido relaciones con Satanás? El pudo va nada del infierno, o sea, mira. ¡Mira la cara de Félix! ¡Mira la cara de Félix! Es como, ¿qué? Está en plan, como, ¿qué carajo? Acabo de oír. ¡Bien! Estás muy caliente como la mierda. Pero luego quería morir, porque era tan raro. Porque él es más como un hermano para mí. No sé, pero... No sé, pero no es un hermano. Así que creo que fue bien. Yo podría hacer eso. Bueno, mi hija, muchas veces mientras mató. Juntos no reabilir el potente. Y mostraré todo esto. Vivida la madre. привam si les da. ¡Viv some bizarre! ¡W μια! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Viva her classrooms! ¡Thanks por venir! ¿Te necesitas algo? ¿Estas existida? ¿Estás bien? ¿ theres trump? Ok, bien, bien, bien. ¿Estás bien? Sí, voy a ir. ¿Uh, qué? ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, realmente no me gustarías después de un drink. No he conseguido la puta infideinforcible en el pasado Luna. Y ahora... Claro, no voy a besar. Oh... ¡Ay, pobrecita! ¡Por favor! ¡Que la quiero abrazar! Uh... Claro, ahí está. FLEETZ, con el traje de cuando fue a Ossis. ¡Corriendo como bala! ¡Popa de activate! ¡Eso es estúpido! ¡No me voy a ir! ¡Hola, Loonie! ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Estoy bien. Solo quiero ir. ¡Ey! ¡Eso suena como Blitzo! ¡El maldito silencio! ¡Ey! ¡Suspechaba que era tú! ¡F***! ¿Dónde has estado? ¿Estás aquí para la partida? No, no. Solo estoy aquí para grabar a mi hija. ¡Oh, mierda! ¿Tienes una hija ahora? ¡Adoptada! ¡Mierda! ¿Estás ya huyendo? Las cosas se han empezado. ¡Vamos y nos muestras de nuevo! No, no, gracias. Pero creo que Loonie quiere volver. ¿El joven a ti quiere huyendo? Quiero decir, podríamos seguir un poco más. Creo que tenemos que ir. ¡Claro! ¡Loonie! Al ver que Tex ya no tiene forma de conquistárselo, salió el otro en plan... ¡Hey, lady! ¿Por qué no te quedes un ratito más? Ok, creo que ha sido una noche larga. ¡Bien! Estas personas parecen que te conocen. ¡Vamos! Creo que quiero darlo a otro intento. Por favor... Ok, bien. Quizás una bebida. ¿Por qué siento que esa frase es lo más estúpido que puedo salir de Blitz? Porque seguro que no va a ser solo una bebida. ¡Está clarísimo! Y más encima... ¿Cómo será Blitz en fiestas? Aquí lo vamos a ver. ¡Bien! ¡No! ¡Es una bebida blitz! ¡No! ¡Bueno! ¡No! 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 Oh, born ready! Bring it, Barky! I will drink you under this fucking table! You have no idea what kind of night I've had! All right, shit talker. But there hasn't been a soul yet who can beat me at my own game. So you better bring the fire, baby. Oh, is Queen B too scared to lose to a little imp like me? Oh, okay, let's get it on, you little bastard. Oh, shit! Come on, Blitz! Fuck her up! You can do it! Who's the queen now? Yeah, that's my dad! Well, fuck me! What's a first? I haven't had a first in a while. That was magical. Seriously, impressive. I tip my crown to you, imp boy. Respect. Oh, puto, Blitz, it's not flutant. Vee! Ya está borracho! Ya está borracho! Ya está borracho! Su cara decía todo está borracho! Caño en la borrachera! Hey, Lone, I don't mean to be a buzzkill here, but you're a dead guy dude. Is, um... He's seeming a bit... Out of control. Like, a mess. Yeah, it's worrisome. You wanna, maybe, check on him or something? What? No, 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 Blitz is fine. He's always a mess. Trust me. Look, honey, I see people having fun and getting fucked up all the time, but he's clearly getting wasted off his ass and causing problems on purpose, so I feel like you should check up on him at least. Just see if something's up. Don't act like you know him like I do. I ain't saying that. I'm just pretty sure he's had, like, four tongues inside him at once. I mean, good for him. But I can taste the flavor of people at my parties, and it's giving off a very not-okay vibe, you know? Oh, yeah. And I bet you'd know the okay vibe, right? I mean, everyone likes you so much. What's that supposed to mean? Is that a problem? I'm sorry. Don't follow me. Sorry. Yeah. Nope. I'll, uh, I'll check on him. Oh, sorry. Sorry. I know. I got a little spicy there. I just hope everything works out. Now let's dance. Blitz! Blitz! What the fuck are you doing, Blitz? This guy? It looks like you're in the middle of a goddamn orgy. Stop! Look, I didn't expect you to come in here and see any of this loony. I'm so sorry, but it's a party. I'm just having fun with... What the fuck is your name again? Dennis. Price on a stick, you wouldn't be a Dennis. Get the fuck away from me! I'm not fucking a Dennis tonight! I'm not fucking a Dennis tonight! I'm not fucking a Monica or Alejandro in here! Zed! Better! Literal! Oh yeah. I'm not fucking a Dennis tonight! I'm not fucking a Monica or Alejandro in here! Zed! Ouch! Ouch! No necesitas a alguien que se despegue en tu cara, freaky weirdo. Tienes que beber algo que otro que la buzaljuice. ¿Tienes que se despegue? No. Sí, sí. Tienes que beber algo. Y se hizo amigo indirectamente de... Creo que la puta reina del círculo era la Gula. O al menos eso entendí. Joder, Luna, los contactos que le estás sacando. Fuera de bromas. Aunque creo que Belfegor... No me acuerdo de qué círculo era el jefe. No me acuerdo. No me acuerdo de qué círculo era el mandamás de Belfegor. No me acuerdo exactamente. Oh, ¿sí? ¿Es por eso que te bebiste como 5 galones de quien sabe qué? F***, Fizz era correcto. Yo voy a morir solo, ¿no? Solo una brindosa, vieja vieja. ¿Vas a estar allí, Loni? ¿Dónde? Es... Es solitario. No voy a morir solo. Yo estaré allí, papá. Ahora vas a dormir, ¿vale? No se lo que me siento. Wtf, sí. Pfff... Wtf... Sí, no tenía que agregarlo. Yo no sé qué más a dormir. Ok. Pero mirenlo Miren esa carita Como de preocupación total por él A más de que todo en la fiesta O sea Luna y Vleth ahí en la fiesta O sea, Luna Mostrando orgullo de que Vleth fuera el padre Y aquí O ya de conocerlo tanto En la escena del auto diciéndole ¿Quieres vomitar? No Yo sé que quieres Fue como Por favor ¿Cómo no hay vínculo familiar Ahí, tío? Es que hay un vínculo Y aunque Luna quiere hacerse la dura La difícil Quiere a Vleth como padre Lo quiere Lo puto quiere Ay, por favor Creo que este es el Momento perfecto para cerrar el video, tío Porque creo que no hay más O sea, quitando la canción y todo el tema Sí, creo que no hay más Ay, sinceramente Como continuación del episodio 7 de la temporada 1 Recordemos, este es episodio 8 de la temporada 1 Me ha encantado Me ha encantado Me ha gustado mucho La verdad Mucho Ahora De que Fasti y su grupo lo quieran doblar Es un tema Porque Por lo que leí en su Twitter En su Twitter Hay una canción que continúa en terceros Que puede Arriesgarse quizás un strike Es un alto riesgo No los culpos Si no lo quieren doblar Pero de momento Al menos Todas las canciones que han tirado No han puesto Conten ID O sea, strike Al menos Pero igual Está ese miedo Yo voy a tirarlo en plan Como quien dice Voy a dejarlo guardo Voy a subir esto En plan Ya hecho Con Aparecida en cámara Lo que ven siempre en mis reacciones ¿Vale? Lo voy a dejar asumido Creo que es lo primero que voy a subir Pero sin dejarlo en público Pero a ver si me tira Conten ID Creo que Este es el primer video Que voy a dejar En plan renderizando Para subirlo al tiro Para Mostrarle a Porque Me gustaría que si No hay ningún riesgo Al menos por mi parte Que yo reaccioné Para que al menos Fasti tenga la referencia Yo le voy a A ver si le puedo mandar Lo que vaya a pasar Realmente cuando suba esto Si tiene Conten ID Se lo muestro Si tiene Si me tira Si no me tira Conten ID Se lo muestro Yo también Voy a Voy a hacer eso Voy a ayudar a Fasti En ese aspecto Porque en verdad Me encanta como Su grupo lo hace Me gustaría que Si ellos tienen dudas Intentar de algún modo Que no Que puedan Tener alguna idea Eso creo que es la palabra correcta Que se tenga una idea De si de verdad Hay un riesgo O no Porque yo creo que Una reacción Creo que es la forma Más viable De saber si Va a haber Conten ID O no Y como yo No estoy seguro Si voy a subir al público O sea Yo siempre subo El video en plan Como tal La reacción Y la subo Si me tira Conten ID Pongo la marca de agua Y vuelvo a renderizar Y ahí lo subo de vuelta En fin Lo dejamos hasta aquí Espero que les haya gustado Esta reacción A Queen B De la temporada 1 episodio 8 Dejelo a vos Y si le da like Compartan Suscribanse al canal Para que la mansión Seguen más fantasmitas Activen la campanita Para que avise Cada vez que suba video Síganme en mis redes sociales Principalmente por Twitter Y también pueden seguir En mis videos de Discord La mansión Spooky Links Abajo en la descripción Y Nada más que decir chicos Soy Mitter Smile Y es hora de asustar Con una sonrisa Chao A renderizar esto A la de Chao